¿Qué llamás? Waldo Jiménez Bueno, cuéntame, Waldo, ¿hace cuánto le estás anotado para la vivienda? Mi señorita ha anotado hace 10 años ¿10 años anotados? Bueno, ¿y cómo se vio este momento que se enteran que tienen la casa? De felicidad, la verdad que no lo esperábamos ¿No lo esperaban? Nada ¿Cuál es la casa que les toca? La 181 ¿Acá no vas? Sí ¿Ya la vieron la casa? Todavía no la vi, recién llegué ¿Y la familia? Por ahí anda ¿Por ahí anda, no? Anda ¿Cuántos hijos? Tres hijos ¿Tres hijos? Así que bueno, esperando hacerse cargo de la vivienda, tener su casa Exacto Más tranquilidad, ¿no? Más tranquilidad, sí Hoy estamos más tranquilos Bueno, ¿y ya con dos dormitorios tienen la casa? Dos dormitorios, sí Dos dormitorios Bueno, asfalto, todo Sí, espectacular O sea, ¿y cuándo se mudan? Hoy mismo Hoy mismo Donde me den la llave ya me vengo Ya te venís para acá Imagina Ya te pegó el caminito ¿Habrán planeado todo el fin de todos estos días? Casi, cuando salió la casa, 15 días planeando todo Sí, ¿y cuándo le entregaban? Porque no se sabía cuándo Sí, no sabía nada Pero bueno De un día para otro Se dio Cambia la vida Cambió todo, me parece Felicitaciones Desea disfrutarla Gracias Gracias